Y no los pierdas de vista, hasta que se hayan alegado. Y bien, Casamayor, ¿cuál es la idea? Porque estoy seguro de que algo estás tramando. Y bien, Casamayor, ¿cuál es la idea? Y bien, Casamayor, ¿cuál es la idea? De amor. Y bien, Casamayor. Y bien, Casamayor, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, Casamayor? 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 Lo siento. Mal lo sentimos nosotros. Con permiso. Miguelón, no quisiera que me vieras como una enemiga. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? No sé. Quizás pienses que mi familia... Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Quizás no. Es la ley que a veces... ¿Qué ley? La ley de los jueces y terratenientes. De los políticos y matones. Ustedes no son tan pacíficos cuando llevan... Lo siento, señorita. Lo siento. Pero parece que no lo vamos a entender. A la perdida. ¿Dónde están Virginia y Betty? El melón, la fruta y el ajo. La cebolla... Regina espera que Rodolfo aparezca... ...por esa puerta de un momento a otro. La cebolla, el ajo y la fruta. Arriba. El melón. ¿Y a ti qué te pasa, mi hermano? Nada, machito. ¿Tú crees que no van a soltar a Rodolfo? No, es por eso. A Rodolfo lo dejarán esta vez salir del cuartel de la Guardia Rural. Pero mi instinto me avisa, machito, que algo se cocina contra nosotros. ¿Pero por parte de quién? ¿O de quiénes? Casamayor. No me fío de ese hombre. Melón, ¿tú estás pensando que...? No tengo elementos suficientes como para darte una definición exacta. Pero sí una sospecha. Y es que ella está de por medio. Temorios. Es la hija. Vuelta Casamayor. ¿Y qué? ¿Se te ha metido aquí? No, machito. No. No sé si recordarás de un inicio cuando te advertí que pudiéramos estar en bandos opuestos. Si mis sospechas tienen algún fundamento y llegamos a ser enemigos, entonces Vuelta Casamayor no podrá tener cabida en mi corazón, machito. Vamos a apurarnos o el auto nos va a dejar atrás. Si lo dices por el tiempo que esperaron por mí, lo hice por ti. Fui a ver al director de la compañía de cómicos y me atreví a hacer todos los arreglos en nombre del tío Casamayor. Saliste bastante mal parado de tu enfrentamiento con Rodolfo Villalobos. Lo mataré. Tuviste la oportunidad. Ahora no hables. Y piensa en lo que le vas a decir a tu jefe cuando te vea en esas condiciones. Le diré que me metí en una bronca. Eso es todo. A Justino no le gustará saber que su espía se anda metiendo en reyertas que en nada le benefician. Y mucho menos que ha sido parar a los calabozos del cuartel de la Rural. Justino no se enterará porque yo no se lo diré. Y aquí el único que lo ve y habla con él soy yo. Ya Rodolfo Villalobos te acusó de pertenecer a la banda de Justino. A ese desgraciado lo voy a matar la próxima vez que tropecemos. Tendrás una nueva oportunidad. Y esta vez procura no fallar. Oiga, juez. No me gusta como me está hablando. Usted no es mi jefe. No, yo soy quien te pago. Y te pago bien. ¿Usted? O ese jefe suyo que yo no conozco. Cuidado. Cuidado tú como me hablas. No olvides quién soy. No somos iguales. Aún no he terminado. Escúchame bien. Tengo algo que quizás te pueda convenir. Aquí hablarán con más tranquilidad. Gracias, Maricón. Que nos has tenido corriendo, Regina, y a mí. Te lo agradezco mucho. Bueno, me voy a ayudar, Regina, que ya ustedes vieron la cantidad de clientes que hay hoy. Bien. ¿Y eso te lo hicieron a esos sinvergüenza? No sé. Tendría que consultarlo con Justino para saber si está de acuerdo. ¿Y no puedes disponer de tres o cuatro hombres de los más diestros y hacer el trabajo sin que Justino lo sepa? No es brome, juez. Se enteraría. Más tarde o más temprano se enteraría y me pediría explicaciones. Además, no se hace nada sin que lo mande Justino. Para eso es el jefe. ¿Tienes miedo? ¿Qué está diciendo? Bueno, si es tan feroz como dicen. Mire, juez, en una ocasión Justino me salvó la vida. A partir de entonces me convertí en su brazo derecho. en su hombre de confianza. Justino y yo somos casi como hermanos. De manera que no trate de pincharme en su contra porque se acaba el trato entre nosotros. No, no, no. No me malinterpretes que esa no ha sido mi intención. Solo quería saber. Bueno, bueno, siéntate. Te has ganado un trago. No sería bueno que salieras ahora. No sabemos si aún los villalobos están por allá afuera. Y no sería conveniente para nuestros planes que te descubrieran en este momento. un brindis. Un brindis por la desaparición de los hermanos villalobos. dentro de 48 horas. 48 horas. Con permiso. Sí, Cecilio. Rodolfo. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Bueno, y pediste disculpas. A mí no tienes que pedirme disculpas, Cecilio. Sí. Fue causa mía. Fíjate. Si alguien aquí tiene alguna deuda contigo, ese soy yo, doctor. Claro que sí, Servilio. Doctor. Hace mucho tiempo que dejé de ser. No, Servilio. Tú sí lo eres. Le salvaste la vida a uno que fue herido de bala. Y después curaste la herida de Rodolfo. Es verdad, Servilio. A mí también. Lo que tienes que hacer es no beber más. Eso a ti, amigo. No te hace bien. Servilio, si tuvieras la suficiente fuerza, voluntad y coraje como para hacer una promesa, la cumplirías. Sé lo que me vas a proponer, Rodolfo. Es que yo no sé si puede. Sí puede, Servilio. Tú sí puedes. Aquello que hice en mi olón, lo hice no sé cómo. De ti depende, Servilio. De ti depende. Piensa en todo aquello que te necesita. Servilio, piensa en todas las vidas que aún te quedan por salvar. salvarme. Ni siquiera fui capaz de salvar a la mujer que maté sin vida. Faltan solo dos días para el cumpleaños de Virginia. Ya le compré un regalo. Ella se lo imagina, pero no sabe lo que es. Yo tengo que comprarle algo. No te preocupes. Virginia va a tener un cumpleaños por todo lo alto. Qué bien. Hasta vendrán los artistas a la finca. ¿Artistas? La compañía de comediantes que vivimos en el pueblo. Pero aquí. La idea fue de Virginia. ¿Y Casamayor lo permitió? Papá la complace en todo. Tú sabes que él adora Virginia. Salomé, tú vas a hacer uno de esos luces tan ricos que sabes hacer. No sé si a la señorita Virginia le gustará. ¿Cómo no le va a gustar? Ya probó tus torrejas en almíbar y terminó chupándose los dedos. ¿Y qué van a hacer aquí esos artistas de tica? ¿Cómo que qué van a hacer, mamá? Lo mismo que en el pueblo. Actuar, recitar, cantar. Sí, yo sé, pero quiero decir si aquí tendrán las condiciones creadas para ellos poder... Ellos pueden hacerlo donde quieran. Lo mismo al aire libre que dentro de una casa. Seguro vienen a hacer así algo así como juglares. Aquellos cómicos que en tiempos antiguos iban de pueblo en pueblo divirtiendo a la gente. Tú sabes, Salomé. ¿Qué crees? Que soy un ignorante. Que me alzara en la manigua con mi esposo no significa que no sepa. Ay, Salomé, tú con ese carácter tan noble que tienes, yo no te imagino machete en mano abriéndote paso por entre aquellos matorrales. Y no solo eso. Cuando tuve que levantarlo contra el enemigo invasor lo hice. ¿Y de qué manera? ¿De tú a tú? ¿Contra hombres en plena batalla? Tenías que verme a caballo empuñando el machete con mi pelo suelto y llevando la cinta azul que era el color que usábamos las mujeres que estábamos a favor de la independencia de Cuba. ¿Y nunca fuiste derribada del caballo? ¿Caer yo de un caballo? Nunca. Sí me tuve que tirar muchas veces en medio del combate para curar algún herido. Eso porque yo estaba en la sanidad militar. ¿Estás oyendo, Virginia? Cualquiera que la ve piensa que no le tira un manotazo a sus mosquitos. Si es más buena que el dulce. Ay, vertigame. No, no te me vayas a echar a llorar. Que no se diga de ti. Una luchadora mambisa. En nuestra familia también los hubo que pelearon en la manigua durante las guerras de independencia. Pero nunca voy a hablar de una mujer. Yo no fui la única señorita Virginia. Más de una mujer se lanzó a la manigua. Aunque había hombres que se oponían. Creo que yo de haber vivido en aquella época hubiese hecho lo mismo que tú, Salomé. Ay, no hables tontería, vertica. Muchas lo hicieron por la patria y por seguir al hombre amado. Hay que amar de veras a un hombre para seguirlo en tan peligrosa aventura. Y amar a la tierra donde uno nace, señorita Virginia. Sobre todo eso. Amar a la tierra donde se nace. Y no dejar que sea pisoteada por nadie. Sí. Berta, ¿jugamos una partida de póker con Ricardo y el tío Casamayor? Vamos. ¿Eh? ¿Y a ti qué te sucede, Luisa? va a venir Salomé. Miguelón Villalobos va a venir. No va. Nosotros no vamos a parte alguna, Baltasar. Nos van a pagar bien. Eso a nosotros no nos interesa. Mira, por un día de trabajo nos van a dar lo que ganamos aquí por seis. Perdón. Perdone, doña Regina. Regina solamente. Súper, no me doña. ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. Regina. Escucha. Escúcheme usted, Baltasar. A nosotros no nos interesa ir a esa hacienda. Y otra cosa. Mis hermanos están en la libertad de hacer como eso. Muchachos. Muchachos, por favor, háganme entrar en razón. Miren, yo dije que íbamos todos. Si Miguel no va, yo tampoco. No, ya mírame, mire. Si yo ni siquiera p... No, 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 no. Ustedes no me pueden hacer esto a mí. ¿Eh? Muchachos, mire, les repito que nos van a pagar bien. Mire, vamos a salir cada uno. Así que... Miren, Baltasar. El dinero no es lo que nos mueve. Bastante tiempo llevamos trabajando con usted y todavía no hemos hablado de eso. En eso mismo estaba pensando yo, Baltasar. Porque la verdad de la vida ya no se puede vivir. Bueno, bueno, está bien, está bien. Es verdad, es verdad. Mire, yo les prometo que vamos a hablar de eso. Van a ir conmigo a la finca de Casamayor. ¿Verdad que sí? Ya, sí. Van a ir, ¿verdad, muchachos? Van. Seguro que van a ir. Seguro que van a ir a la fiesta de la sobrina de Casamayor a entretener y divertir a esa familia y a sus invitados. ¿Y quién aquí lo dice? ¿Usted? Yo no. El papel que acaba el caballero tuvo a bien firmar la señorita Virginia Mendoza esta tarde. Y si mal no recuerdo, eso se llama contrato. Y de no cumplirse, es un desacato a la ley. Y eso a todos. ¿Qué le parece? sal con las manos un desacato ¿Dónde está cobalazo? Aún no me has querido decir que hablarte secretamente con la tendera. Nada más faltan 24 horas. La misma que has tenido tú para volver a ver a tu cantor. Hoy lo oí. Vete, ¿estás ahí? ¿Vas a mamá? Llegó Inocencio. ¿Ustedes van a ir? ¿Qué remedio, Pepón? ¿Quieren al grupo completo? Pero qué mala ocurrencia la de Baltasar al firmar ese papel. Yo a ustedes no iría. Aquello puede ser una encerrona, Miguelón. ¿Tiene apetito? ¿De dónde viene usted? De lejos. Sin caballo y sin arma. Me lo robaron. Es que hay bandidos por la zona. No creerá que soy uno de ellos. Nunca creo nada hasta que no esté convencido. me da un poco de agua. Usted dijo estar hambriento y cansado. Ya comió. Ahora puede seguir su camino. ¿Vive solo aquí? Eso no es asunto suyo. Lo digo por el estado de abandono. Pues no vivo solo. Tengo a mis hijos. Busco algo que hacer. ¿Irás conmigo? ¿A la finca de esos ricos? Pero si no soy invitada. Te invito yo, Marilena. No sé si mi papá me dejará ir. Pero bueno, por eso no te preocupes. Déjame eso a mí. Yo voy a hablar con Lalo. Déjala que vaya, Lalo. Va a ser de día. Con las ganas que tiene la muchachita de ver a los cómicos. Bueno. Ay, papá, mire que usted es bueno. Qué bueno. Yo también voy. Mire. Gracias. Gracias, doctor. Hola, preciosa. Regina. ¿Veo poco movimiento hoy aquí? Sí, a veces es así y de pronto empiezan a llegar los clientes. Bueno, considérame uno de ellos. ¿En qué podemos servirle? Un vaso de vino. Del mejor que tengas en tu bodega, ¿eh? Las bebidas alcohólicas se sirven en la mesa. Puede sentarse. Calinga enseguida se lo trae. No, espera. Mejor te voy a hacer una invitación a la fiesta de cumpleaños de la sobrina de Gonzalo Casamayor. Invite a su esposa teniente. Estoy muy contenta por todos los regalos que me han hecho. Solo falta uno que parece que es la gran sorpresa. Bueno, tío, dígame qué es. Para mostrártelo tendríamos que salir a cabalgar. Vamos, tío, que no estoy para adivinanzas. Muéstralo ya. Es una finca. ¿Qué? No tan grande como esta, pero con el tiempo se puede extender. tío, pero no será una broma, ¿no? Sabes que no me ando con bromas. Es la finca vecina. Papá, ¿tú estás seguro que esas tierras te pertenecen? Que mi abogado te explique. Esa tierra no tiene propietario, señorita Oveti. Casa Mayor no puede hacer eso. Es tremendo disparate, Salomé. Más que eso, es una inmoralidad. Luisa, cálmate, por favor. Estás muy alterada. Te va a dar un sopón, si no. Es que yo sé lo que él pretende con eso, Salomé. Y te lo juro que me dan ganas de gritar. ¡Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo, viejo! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Una bruja, Lalo! ¡Una bruja! ¿Qué? ¡Ay, una bruja, viejo! ¡Una bruja! ¡Cuando hay una bruja! ¡Es que algo malo va a pasar, Lalo! ¡Ay, Santa Bamba! ¡Ay, Gigi y Marielena que están para la finca, viejo! Mira, ahora no me vengas con eso, que fuiste tú la que quiso que fueran. ¡Ay, Lalo! ¡Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Santa Bamba! 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 ¡Ay, Santa Bamba!